Muy buena gente, estamos en The Walking Dead Estoy cargando la partida, vale A ver donde me ha dejado Vamos a acabar ya el juego O sea, ya de ya Dure el que dure Vamos a acabarlo ya Y eso, sin más En cuanto cargue, es ya Ahora Todos, guarden, dejemos a Javi y yo clearar estos walkers Good to go, let's move You okay, bud? When I was little, dad used to ask me what I wanted to be when I was a man And I pointed him He always liked that I thought he was such a great guy It would always make him smile Yeah, lots of kids hero worship like that It's part of the job Yeah, I guess it was Never be like your uncle He told me that all the time Don't be a man who relies on other people to solve your problems Because then you're not a man at all I used to think he was right Not anymore though, Javi I can only hope I grow up to be like you So Here's hoping I hate to admit it But The guy may have had a point I screwed up pretty badly, buddy So what? You bounced back Dad was wrong You took such good care of me Now we need to take care of Dad He's the one that needs our help I'm going to have to go on the other side There's barely any room No time to waste Come on You know I didn't think there was much that could scare me anymore And yet Here we are Just goes to show you Oh my God, oh my God, oh my God Life is full of surprise Fear is the coffee of emotions That wakes you up Keeps you sharp It could be your friend if you let it Ah, me toca a me, vale Pone Wash D Y solo me a house a la W Si Lo sabía Es que tenía que pasar Tenía que pasar Bankstrand That was Sipanuts Hostias Ah, fuck you, fuck you, dick Son of a goddamn This ain't nothing Once we're back on the ground That's when this shit's really gonna get scary Me la han mordido Me la han mordido Ah, pues no Me la han mordido Ah, pues no Me la han mordido It's nasty down there I thought I was toast there You almost were If we make it down there Han enfocado Han enfocado Han enfocado a la parte del cuello Y digo Pero no, no No, no lleva nada Han enfocado esa parte justo Y digo Pues la han mordido Pero no Venga ya, tío ¿En serio? Está colgando de una barra de hierro ¿En serio? ¿Cómo vas a posar por ahí? Si obviamente se va a caer Todo el mundo lo sabe Se va a caer Se va al día de la parda Es que se va a caer Es que se va a caer Tío, no me cuente historias Hay que pasar por un helicóptero ¿Pero crees que estaba ayudando a AJ Por dejarlo ir? ¿Por qué no lo dejaron de guardarlo? Era miedo Hacer un bebé en sus brazos Probablemente ha scared Tienes veces más que cualquier muerto No lo entiendo Después de que te pusiste todo ese trabajo Mucho de tu corazón AJ era un ratón Él vivió conmigo Después de que te llevamos Clem Ya he nacido dos hijos Pensaba que era una pieza de cake No con eso, Tyron ¿Es eso por qué te lo dejaste? Nosotros tuvimos un maldito Destruyamos cada hueso que tuvimos No podía ir a Richmond Y AJ no podía ir a Richmond Yo le mandé a AJ a Lingard Y le dije a hacer lo que tenía que Para salvar su vida ¡Vamos lento, tío! ¡Me ha engañado! No podía ser fácil, Clem Recuerda, lo que yo sabía Ya había perdido dos hijos No podía ser más fácil con el número 3 No es nunca fácil Yo voy a mantener a ti vivos A mantener a todos nosotros vivos Y espero que eso sea suficiente Algo suficiente para la salvación Nosotros todos nos abandonamos De una manera o de otra De una manera De una manera De una manera Creo que AJ no es diferente Es que se va a caer Vale, hay un tipo ahí ¿Qué más hay? Hélice Se puede agarrar a la hélice Una torre ahí de agua ¿Me puedo agarrar esto? Salto Nada más para ver Vamos a agarrar la hélice Es que pasar por ahí es Liarlas sin motivo Vamos a agarrar la hélice No piensas No piensas Es eso o de vuelta Vamos a agarrar la hélice Vamos a agarrar la hélice De una manera No se va a caer En el primer De una manera Voy a agarrar Primero Si te vas a agarrar la hélice Te vas a agarrar la hélice Si te vas a agarrar la hélice En vez de arriba Lo mismo con tu pas Solo Preguntas de la hélice No te vas a No te vas a No te vas a No te vas a David, él tiene esto No te vas a agarrar la hélice Que se va a caer Tranquilamente Ya verás Va a quedar uno Y se va a caer Hasta ahora bien Ahora tomamos adultos No te caigas No te caigas Claramente se va a caer Seguramente el Trip Lo tiré abajo A ver Que pesa el tipo este El Trip Hostia nos ha caído Super raro Ok David Estás Tú eres el pequeño hermano Debes ir primero Oh Estás definitivamente Llegar Tal vez que soy Niño Pero no soy Niño No soy Llegar Ese pesa mucho Buah Es que se va a caer Con el Trip Seguro que se cae Como es un poco Como secundario Ya verás Se va a caer Seguro Antes no le han mordido Pero bueno Ahora que Esto va a caer Lo grande que es Seguro Además Seguramente Lo que pasa Es que Ahora se caiga Al helicóptero Y no No puede pasar Me equivoco Me equivoco Me equivoco Creo Que va a caer Mas No es Pero es Está a morir Este se muere Wow, eso huele ¿Seguro? ¿Seguro? No es precioso Venga, estamos casi ahí ¿Seguro? O algo así, yo no lo sé Pero esa muerte es un poco floja ¿No? No podemos llegar a ningún lugar sin uno de esos vehículos Estoy orgulloso de ti, Gabe ¿No? 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 Voy a hacer zombies más malos No te huelen Está super cerca, no te huelen, tío No te huelen No te huelen No te huelen No te huelen Uy, Dios ¡Agui! No te huelen Oh, esto Esto en serio Esto en serio Esto en serio ¿Hover? Hasta arriba. Bueno, a lo Walking Dead 1, o el 2, no recuerdo. Me van a pillar, tío. ¿Puedo ir por aquí? No puedo. Me van a pillar, seguro. Vamos, móvete. Hola, ¿cómo estáis? Y luego hay que volver, ¿sabes? Hay que llegar, que ya hemos llegado, y luego volver. Dejad de hacer ruido, ¿sabes? Oh, shit. ¿Qué? ¿Fue bien tú? No lo creo. Muy bien. Bueno, ahora que estamos aquí, vamos a encontrar algo que podemos sacar a todos los muertos. Definitivamente. Estamos salvando la ciudad antes de hacer nada más. Tenemos que encontrar algo que se abrán con la brecha. Todo lo que necesitamos es el vehículo correcto. No, eso no va a hacer el trabajo, hombre. Sí, es lo que está haciendo. Lo que estás haciendo. Lo que es correcto. Estoy leaving. Todos estamos leaving. ¿Qué? ¿Y dónde vas? Tú lo viste tú mismo. Estamos encarados por la herida. Estoy sacando mi familia de aquí. Te ayudaste a mantenerlos seguros, Clem. También vas a ir. Todos. No podemos esperar. Esto es malo, David. Ellos no tienen exactamente lo que nos da ahí. Eso no es una buena idea, David. ¿Qué? Esto empezó todo el día que nos tocamos en la puerta de Richmond. Nosotros trajeron esto a estas personas. Todos de nosotros. No podemos abandonarlos. No después de lo que hemos hecho. Vamos a casa, Cade. Volvemos al último lugar donde éramos una familia. Finalmente. Nosotros empezamos a acabar. Nosotros estamos juntos de nuevo. Finalmente. Es hora. Todos de nosotros. Un nuevo día. Un nuevo vida. No me preocupes comenzar a acabar. Tal vez no de casa, pero... En algún lugar. Está ahí esperando por nosotros, hermano. Voy con ti, papá. Gabe. Él es mi padre, Clem. No me preocupes, pero... No me preocupes, pero... No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes, hermano. Gabe. ¿Es esto lo que realmente quieres? Sé que es escargado en el lugar, pero... Tengo que. No tienes que ser miedo, Gabe. No me dejaré lo que suceda con Mariana suceda con ti. Tienes mi palabra. Baby. Tienes mi palabra. Nuestro hermos. Tienes mi palabra. Siempre esperamos que te vuelva. No me preocupes. Quiero que te conocen lo mismo. Sua sombra, hermano. Era como la azul. No me preocupes en un momento con mi familia ahora. Esto es lo que quiero. Yo... Yo entiendo, Gabe. todavía me vuelvo no seré capaz de vivir con mi mismo si no intentaré ayudar a los que en Richmond no seré capaz de vivir en todo si lo haré Richmond está compromisado, no importa si hay 5 de nosotros intentando salvarlo o 500 todos nos murieron sé que la batalla perdida cuando veo nos vamos a salir, todos entran, eso es un orden ¿Cómo te lo asustan? ¿Qué hará David? ¿Qué hará David? ¿Qué hará que enseñarte que no tienes que hacer eso? No somos tus soldados ¡Suscríbete a casa! ¡Sé un deserter! ¡Estoy listo con ti! ¡Vamos, Javi! ¿Qué diablos crees que iría con ti? ¡Dale! ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¡Javi! 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 David, pensé que estabas muerto ¡Estamos juntos en esa vano durante años, David! ¡Dale! ¡Dale! ¡No deberías estar tan sorprendido! ¡Pfff! ¡Qué hija de puta! ¡Cómo has liado tú! ¡Yo no quería esto! ¡Yo no quería esto, tío! ¡No! 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 ¡No deberías decirlo! ¡Yo no quería esto! jesús christ stop how fucking dare you i love you no? stop saying that oh? y eso? you're not taking my family for me david no i'm gonna fucking do this ¡Adiós! ¡Adiós hermano! ¡Hostia, hostia! ¡Hobby! ¡Hija de puta la Kate, tío! ¡Nos ha liado! No tenía por qué hacer eso. Para nada. Nah, se va. Se va. Y se va con su hijo. ¿Qué diablos está haciendo? Se va con su hijo. Vale, ahí os quedáis. Y con razón. Y con toda la razón del mundo. Qué pesada que eres, tío. Tonta, tonta. Eres tonta, tío. Eres tonta, tío. Eres tonta. Lo tengo muy claro. 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 Y con todo el mundo. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se van a caer, seguro! ¡Este camino! ¡Es que se van a caer de la moto! ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba atajo limpio. Bueno, a ver que vienen más. No, 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 me quedo. What? Ala. No, 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 espera un momento, esto no ha pasado, ¿vale? Voy a intentar volver atrás, ¿vale? Un segundo. A ver, os explico, no he fallado ni un, o sea, no he fallado ni un batazo, fallo uno y me matan, ¿o qué? Pues no me gusta la idea, sinceramente. Voy a intentar dar ese batazo, ¿vale? A ver si puedo darle, ah, joder, coño, estamos muy convivencia, a ver, coño, fallo uno y me matan, pues no me mola, a ver, veis, tío, he fallado uno, 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 he fallado un batazo y me matan, tío, directamente. Silencio. ¿Vale? No, no, no está listo. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? No me han entendido. Oh, gracias. Estoy bien. Es simplemente. It hurts I tried to stop him, Javi That's why we crashed You came after me, Javi After everything I've done What are you talking about? I was always arguing, always making life harder And I was a bad son I wouldn't have come after me I'm just glad you're okay, buddy Be glad with me I'm gonna be better from now on I swear Gabe, you okay? Yeah, thanks to you guys Figured we were done, brother You have to take care of each other That's what Pa said to me once Yeah Told me the same thing I wonder what he'd say to me now I wonder that a lot, actually He'd say you fucked up Big time He'd call you Pendejo And then he'd ask if you wanted to play dominoes You're right That's exactly what he'd do I wouldn't deserve to play that game with him, though With either of you I can't change, Javi I want to, but We're in a war that's never gonna end I was kidding myself We're Never going home That hope died the same day we all drove away That's the last lesson he taught me I had to teach it to my son, too Someone had to Finally We are still your family, David There's hope here And there will always be hope here, brother I'll take clarity over hope any day We're going back to Richmond We have to help Kate I can't face Kate, Javi I can't see that different look in her eyes Or yours I can't It's too much You should come back with us Thanks But too much has changed, Javi That doesn't matter Maybe it doesn't matter to you Legacy, David It's all anyone leaves behind Figure out the kind you want When I camped Good It's all nice There's a happy side Let's get inside We gotta find Kate Good 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 ¡Jesús! ¡Un hombre de mi me encantó vernos! ¡Vamos a ver un poco más diferente! Una vez que me hubiera contacto con la gente, me dirigí a la vuelta. Tengo que asegurar que ustedes están seguros. ¿Puedo ayudarnos a la puerta abierta? Tienes que bajarme, Caped. ¡Cállate, chicos! ¡Vamos a la puerta abierta en un segundo! ¿Pueden simplemente tener un botón abierto? ¡Vamos a la puerta abierta! ¡Si los llevamos en un grupo, ¡pueden llevarlos directamente! ¡Kate! ¡Kate, ¿dónde estás?! ¡Lleguen hacia la puerta! ¡Me ayúdame a mirar! ¡Por supuesto! ¡Kate! ¡Kate! ¡¿Dónde estás?! ¡Dios, son la hostia, ¿no? ¡Los caballeros estos! ¡Kate! ¡Kate, por favor! ¡Kate, por favor! ¡Kate, por favor! ¡Kate, salte a mí! ¡Kate, salte al otro lado! ¡Kate! ¡Que esa no es! ¡No! ¡Que antes ha pasado lo mismo! Pues será, oye, te digo que no, pero antes ha pasado igual. Mira. Ha! ¿Qué? No. No. Kate, no. Ella quería salvar Richmond. Y ella lo hizo. Espero que sea worth it. Bobby, ¿estamos todos solos ahora? No, pero... Creo que veremos. ¡Gracias! 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 Solo por el hecho que no me gusta Kate, sinceramente, así que me da bastante igual que era Marte. Entiendo la importancia que tiene Kate, pero es que no me gustaba, la verdad. Más después de lo que hizo. Esta la ponemos aquí, hombre. Toda la gente muerta. Que descanses en paz. ¿Tú crees? No. Nosotros todos regresamos a Richmond. Mi padre no va a hablar conmigo. No después... ... de lo que sucedió. Y él no va a hablar conmigo. Pero creo que sé por qué. Estoy sorprendido, pero... ¿Por qué no va a hablar conmigo? Me traté de detenerlo, Javi. Es por eso que nos golpeamos los muertos. Me pensé que si nos regresamos... Me pensé que puedo salvarlo. Me pensé que tenía que. Me pensé que tenía que. Me pensé que... Es todo lo que queda de ellos. Las piezas de papel mirando a nosotros. Pero nunca nos vemos. ¿Qué diablos debemos hacer con eso? ¿Qué hacemos? Con cualquier de esto? Hemos hecho lo que siempre hemos hecho. Survive. Continuamos avanzando. Intenta no mirar de vuelta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Sí, eso es. Nos ven aquí para dar un final a la estrada. Se ve que ha sido hecho. Se siente que hemos hecho todo. Tengo que seguir. Podemos usar ti alrededor de aquí. Por favor, Stay. Tengo otras personas que dependen de nosotros, Javi. Justo como es. Estaba preocupado por ti, Javi. Por quien eres dentro. Te ayudaste a salvar estas personas, pero eso va un largo camino para mí. Los chances de que los que no se pueden hacer es corto. Eso es lo que este lugar puede ser, si lo que te lo permiten. Confieres, pero, la vida dentro de las paredes es mucho diferente que la vida en la calle. No tomes cortes como Joan. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo que necesito para sobrevivir, lo que sea. Cortes pueden funcionar a veces. Esto no es como buscar una estación de gas para una baga de chips. Comunidades tienen que ser mejor que eso. Debería que solo los escabrilleros. Tienes eso en cuenta. Yo le veo a las personas bastante bien. Un pequeño dono de mi. Tú eres capaz, Javi. Cambia está en el aire aquí. Tú puedes liderar ese cambio, y creo que lo deberías. Para lo mejor. Dios sabe que esta ciudad podría usarla. Sabes lo que? Voy a subir. Llegar este lugar en la dirección correcta. Entonces, como estoy preocupado, Richmond está en mucho más manos de las manos de lo que era. Hey, uh... Jesús? Hey, uh... Gabe. Gracias por... You know... No me dejó que me matara y por venir para ayudarnos. Sí. Gracias por eso, hermano. Pregue esto. Están vigilados. El problema nunca se quedará tan lejos. No me dejó. Están vivos. AJ, me diga, ¿dónde? Sabes que Clem no se despliega hasta que ella encontre AJ. ¿Dónde está él? Por favor, por suerte. Él está en la ranch de Macarrol. No es demasiado lejos de aquí. Eso es lo que nos dejamos, al menos. Gracias. Buenas noches en el lugar, doctor. ¿Estás de aquí también? Sí, es hora. Tengo que encontrar a AJ, Javi. He esperado tanto tiempo, pero ¿podrías hacerme un último favor antes de que me quede? Jamás le cortó el pelo en serio. No. Oh, Dios mío. Tienes un crush en él también. No. No. No, ustedes ambos tienen mi bendición. No. I'm going to stab you with those scissors. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Maybe. Dios, no le cortes más, por favor. Dios, no le cortes más, por favor. And I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. I really wish I could. Did you love him? With all of my heart. And of course you were. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up, too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If. All done. Well, how's it look? How's it look? You know what? I'll grab your hat. It's horrible, the cut of hair, really. I don't like the cut of hair. I remember this team. Your dad ever taught you about baseball? No, not really. Well, you come back. And I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, I don't know. Will you teach him too? You bet. He belongs with you, Clementine. Jo하고. Bring her back. No, pues la guerra si, pero no aparece ella. Y a mi el de pelo tan corto tan 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 corto no me mola. la verdad. Antes estaba guay, pero ahora no. En fin, esto se acaba. Pero si no parece ella, joder. Otro personaje diferente. Tan contenta. Es muy raro. Temporada 4. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, pues este es el final bueno, parece, ¿no? El malo es que me matan. ¿O qué? No sé cómo va esto. Voy a intentar ver el final malo, aunque dudo que me dejen verlo, porque se ha guardado antes. Fue sincera. Totalmente. Perfecto. Vale. Pasamos. Romántica. Debí obviar esto. Es que fui tonto, tío. Esto no va. Hostias. Bueno. Pone que está muerto, pero yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. No está muerta. Este no está muerto. Este está muerto. Jesús. ¡Ah! Jesús es el pavo este, tío. No me acordaba ya. No me acordaba ya, tío. ¿El pavo este? Joan está desaparecida. No me acordaba del pavo ese, tío. What the fuck? Menos de 10%. Este fue un error, pero creo que fue mi culpa, porque yo elegí cosas. Confesó a Mara Kate. ¡Prr! Que soy tonto, tío. Dios. Bueno. Pone... Clementine se convertido en solitario y respondió nada. clemente ni ajota dejaron suelas las zonas llenas de pan legras luchando contra caminantes apenas sufriendo durante su breve estancia en la nueva frontera quien demostró tener esperanza y compasión confió en los demás el demás pero siempre ante por su familia cuando javi y david lucharon la torre de agua que en recuerdo una pelea similar hacemos un poco en un área de descanso cubierta de nieve le disparó david apuntando con cuidado para tener sin notarlo cual está la parte que esté cuando le dispara el hombro cuando debiese fue en el camión con gale tenga un robo de compromiso que tenían tenía con los que le era era leales hacer es su amigo javier hoy a ver qué pasa ahora no 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 Continuará Bueno Bueno, pues acabamos de ver que habrá temporada 4, o eso parece Ojalá, tío, ojalá llegue a siguiente temporada Guau, me gusta un montón el final, eh, la verdad Voy a intentar ver si hay A ver si puedo, ah no, me deja reiniciarlo Fuck, no me deja hacer nada más Reiniciar No quiero reiniciarlo, quiero jugar desde un punto Ah, qué pena Bueno, pues nada Lo suyo sería Volver a pasarlo Es que, no, madre Sin más Así que bueno, aquí acabamos la temporada 3 de The Walking Dead A New Frontier Bueno, ha sido un juego bastante interesante Los personajes me han gustado bastante Aunque es cierto que ha ido un poco lento Para mi gusto Bueno Creo que he cometido unos cuantos errores El error más grande que he cometido Fue, eh, liarme con Kate Totalmente Debía haberme mantenido a las distancias Pero claro, yo no sabía que tenía a David David lo, lo sabíamos Bueno, yo me di cuenta al menos que estaba con él O que era su Me di cuenta de que era su mujer Más tarde De lo del beso Pero si hubiera sabido que No sé Igualmente Después O qué Pero si hubiera sabido Con Ciertamente Que David era mi hermano Y que era El novio de Kate Digo Pues voy a mantener las distancias Porque coño Es mi hermano Me estoy tirando a su mujer ¿Sabes? No sé No sé Yo Sinceramente Ese es el error más grande que he cometido Yo creo que se podría haber salvado Los dos Si no hubiera hecho tantas tonterías como esa Como besarla en el camión Liarme con ella Diciéndole que Que la quiero Que quiero un futuro con ella Esos son fallos que he cometido en la serie Pero bueno Son cosas que van surgiendo Y eso es lo bueno De este juego Que te deja elegir cosas Y luego pasa lo que pasa Que se las cosas Se lían Así que no sé Un placer la verdad Ha durado muy poco Para mi gusto Pero oye Tel tel es así Y es lo que hay Lo bueno Que continuará Así que Nos veremos cuando continúe Así que Hasta pronto Y darle a like Que no vais nunca a like Hasta luego